Para Virgo, hoy es un día donde los detalles no pueden faltar. Bueno, ustedes son bien detallistas, entonces esto no va a ser un problema. ¿Por qué? Porque a partir de eso vas a evitar cualquier cantidad de errores que si no estás pendiente pueden durar hasta el mes de marzo. Si se trata del área profesional, bien pendiente porque esos detallitos te pueden traer bastantes problemas. Entonces busca todo minuciosamente para que te puedan salir bien las cosas. Te voy a recomendar hacerte unos bañitos de flores amarillas y verás que sigues brillando.